hola 1 2 3 me se apaga la luz tío manda huevos me parece que he fundido he fundido la luz se me ha fundido la luz no sé por qué había visto en un escaparate que no se me reflejaba no sé lo he visto mal lo mira mal esperemos que grabes bien no le he puesto la estabilización de la imagen bueno no os lo había dicho pero es una cámara de la marca acaso brave 4 pro acaso me la ha comprado por si acaso se me rompe ésta lo que pasa es que con esta funda acuática no graba sonido pero creo que tampoco el sonido es una maravilla según he estado leyendo así que bueno con que me grabe bien la imagen con una calidad aceptable bueno el sonido se lo pongo como siempre con una grabadora externa llame ese teléfono luego ya me busco la vida para para cuadrar el sonido y la imagen no sé por qué pero me da la sensación de que vivirá mucho y no va a ser capaz de aguantar y de estabilizar la imagen de hecho la estabilización de hecho el estabilizador lo tengo desactivado porque según pone en el manual recorta en el panorámico un un 10 por ciento entonces si entre que tampoco creo que tenga una gran un gran angular y encima me recorta el 10 por ciento quizás lo probaré igualmente lo probaré ahora mismo está 1080 60 p o 60 f no sé cómo se llama 1080 60 vale y y tiene el panorámico el máximo amplitud lo que pasa es que el estabilizador electrónico lo tiene desactivado por lo que he comentado anteriormente a ver qué resultado me da o sea que como veis esto va a ser una rutita de prueba de prueba de cámara también de sonido porque se me está complicando el asunto ahora tengo ya 22 grabaciones con las que sincronizar el sonido si es que me complico la vida de una manera porque porque me apetece sin más tenía ganas de coger otra cámara cogí una hace cuestión de dos meses y no recuerdo mal una bastante económica por amazon bueno en principio todo bien la pedí tu pedido llegará tal día vale y no llegaba y al cabo del tiempo me mandaron un correo como que se había cancelado el pedido por falta de existencias o algo parecido digo joder o vaya venga vamos a pedir otra que había de similares características y precio la solicito y sí sí hay en stock te la enviaremos bueno me lo envían en la fecha indicada hasta ahí todo bien la miro bueno la cámara la verdad es que la cogía si parecía un poquito de cartón pero bueno por el precio que pagabas no puedes esperar otra cosa bueno la cuestión es que pues un día pues como y digo venga me lo voy a llevar y la voy a probar le puso la tarjeta la estuve probando en casa mínimamente y ya la vamos de paseo y me la llevo de paseo y a mitad de camino digo me voy a parar a ver cómo va la grabación o ver si la cámara dice algo yo que sé por mirarla a ver y veo que estaba apagada dios joder digo estás tonto digo mira que ha salido no se encendió la cámara o no la ha dado bien la enciendo la intento encender y no había manera se encendía y ubicado en la leche y efectivamente no había manera de encenderla yo tengo una suerte y entre que me habían cancelado el primer pedido y esta que no iba bien la de volvido ya no quiero más cámara ya está me conformo con la gopro y así he estado unos meses hasta que ya digo venga vamos a comprar otra porque es que es un es un lío es un rollo el tener que ir cambiando la cámara ahora la pones en el frontal ahora la quieres poner aquí en la defensa ahora te la pones aquí en la mentonera y es un rollo pues párate saca la no sé digo voy a intentar comprar otra va vamos y aquí la tenéis oye si me veis que me dejo el intermitente puesto me avisáis porque es que me lo suelo dejar lo pongo y a la alegría tampoco os voy a hacer una review de la cámara porque es que tampoco soy ningún técnico no sabría que explicaros bien yo solamente por bueno la colocó donde más o menos creo que puede dar una buena toma y y la pongo a grabar joder madre mía algo hay aquí hay polen o algo que me está afectando mi organismo sí que es cierto que por aquí aquí por ejemplo hay viveros viveros de plantas de aquí de leña a lo mejor es algo eso no sé qué mira que yo no soy alérgico pero que tampoco descarto que haya algo que me esté joder vámonos de aquí no vamos a ver cómo está esto porque esto si lo toco aquí se enciende vale está grabando batería se ve bastante bien no parece que el encuadre parece que es bueno lo que no me queda muy claro es la estabilización de la imagen pero bueno eso ya lo y ya lo veremos cuando no cuando lo edite a ver que ha salido de todo esto voy a hacer aquí una pirula que no pues no 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 tengo que hacer pirula tío que bien soy ilegal soy ilegal o aquí hay y también bueno a veces cae en el saco roto como diría wilbur pero bueno hay que saludar hay que saludar tú si no nos saludamos entre nosotros quién nos va a saludar luego cuando lleguemos al final cambiaré la cámara de sitio la voy a poner aquí abajo en la defensa tengo ya puesto el soporte que me venía con la propia cámara la pondremos ahí para que se vea un poquito el morro de la moto y la carretera es que por cierto me estoy acordando hace ya unos meses que estuve grabando un vídeo y me dio por ponerla ahí en esa posición la cámara luego me paré para poder quitar la cámara y bueno me pasó una cosa curiosa bueno mejor os lo dejo porque es que además hice un clip de vídeo porque cuando llegué a casa y lo vi digo pero bueno ahí os lo dejo para que lo veáis co-pro para vídeo vaya me acabo de cargar la gafa si es que lo que no me pase a mí 1, 2 y 3 vamos a probar esta otra ubicación a ver qué tal vamos a probar ya dame 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 Gracias por ver el video. 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 Cuidad de vuestras motos, pasadlo bien y buen clima. ¿Sí? Gracias por ver el video.